El jefe delegacional ha denunciado que el señor jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a través de las diferentes secretarías, la de movilidad por un lado, la de desarrollo urbano por otro, la misma secretaría de gobierno donde está Patricia Mercado, han privilegiado a esas compañías, empresas constructoras y construyen a diestra y siniestra, donde se les pega la gana, con la complacencia, obviamente, del gobierno de la Ciudad de México. El jefe delegacional en alguna ocasión lo tuvimos aquí platicando sobre el problema y nos dice es que no tengo facultades para obligar al jefe de gobierno a que no dé los permisos, pero la verdad es que los afectados son quienes viven en la delegación. El día de hoy nos acompaña Natalia Lara Trejo, ella es vocera de Agua para Todos, organización, ella es licenciada en Ciencias Sociales, y en esta organización de Aguas para Todos, obviamente, están implicados en el tema de proteger lo que está sucediendo en la delegación Coyoacán. Natalia Lara Trejo, agradezco mucho el que nos hagas el favor de acompañar el día de hoy en este espacio. Sí, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Coméntanos qué es lo que sucedió. Tengo entendido que hoy en la mañana fueron al gobierno de la Ciudad de México, solicitaron entrevistarse con la secretaria de gobierno, ¿los pudo recibir? Sí, digamos que ya tenemos una trayectoria de varios años en donde estamos luchando por el derecho humano al agua de acceso equitativo y realmente lo que pasó el día de hoy fue pues que nos abandonaron un tiempo, pero pues se vuelve a retomar el trabajo. Entonces, pues estamos… ¿Qué es lo que está pasando? El problema, platicábamos con la diputada Wendy González en días anteriores, vamos a tenerla en un momento más, para preguntarle sobre este caso específico. Pero nos platicaba que la situación en la Ciudad de México es grave. Hay una pérdida de aproximadamente el 60% del agua que se trae del Kutzamala simplemente por el sistema de distribución que es viequísimo y se pierde el agua. ¿Cuál es el problema que traen ustedes en Coyoacán? Pues mira, en Coyoacán hay una situación similar a la que está pasando en todas las delegaciones. El problema es que no hay un acceso equitativo al agua. Tenemos colonias dentro de la misma demarcación que tienen pues agua todos los días de forma corriente y hay colonias que tienen agua pues una vez al mes prácticamente es lo que estamos viviendo, que es una cuestión pues de una cantidad muy reducida. No hay una forma, digamos, de decir por qué unas sí y por qué otras no. Hay una forma pues totalmente arbitraria de distribución del agua, que es lo que estamos nosotros luchando por un acceso equitativo. Lo que pasa en la delegación Coyoacán y es lo que fuimos a destacar el día de hoy, es que a pesar de que tenemos pozos, aproximadamente, digamos, los pozos de agua son la principal fuente de suministro en la Ciudad de México, más allá del sistema Kutzamala, son los pozos los que están manteniendo toda la distribución del agua en la ciudad. Nuestros pozos funcionan, como se pueden ver en las imágenes, pues tenemos los pozos ahí revisándolos. Todos los pozos que estamos revisando están funcionando, sin embargo, no tenemos agua en las zonas aledañas. Esto lo que estamos viendo es que el mismo SACMEX nos ha determinado que los que se encargan de la distribución son las delegaciones. Entonces, si la delegación no cumple con su trabajo de una administración del agua de forma equitativa, digamos que ahí hay un problema entre SACMEX y delegación para darnos este derecho humano al agua de forma correcta, eficiente, respetada y es lo que estamos ahorita luchando por ello. Bueno, se está construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Yo comentaba al principio de este espacio de que se está rellenando todo lo que es el vaso de Texcoco, que es una fuente de recarga de los mantos acuíferos, principalmente para la Ciudad de México. Tengo conmigo al ingeniero Isidro Calzada Rodríguez, él es vecino de la colonia Juárez y quisiera preguntarte en este tema como ingeniero, ¿en qué nos afecta o cómo está afectando, por ejemplo, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el plano hídrico de la Ciudad de México? Mira, en la zona de Texcoco, hace años el ingeniero Grijalva invirtió a través del gobierno federal bastantes millones de pesos para recuperar eso y lo hicieron un lago, porque en aquellos tiempos era la tolvanera que se venía cuando había los nortes y llegaban aquí, inclusive hubo una serie de epidemias, que por ahí el Seguro Social tiene en mérito un médico que descubrió que debido a todo ese polvo que entraba, con todas las contaminaciones que traía, causaba enfermedades… Y gastrointestinales principalmente. Y entonces él descubre que es por la tolvanera y para remediar eso, el ingeniero Grijalva hizo el vaso. Se recuperó este cinturón que conformaba el vaso de Texcoco, déjeme decirles, déjeme decirles que el vaso de Texcoco, de manera natural, es un cinturón que protege al Valle de México, de los vientos que vienen de toda esta zona poniente y que traen obviamente toda polvadera principalmente, pero de esta zona se habían hecho tiraderos de basura a cielo abierto. Entonces cuando entraban estas grandes corrientes de aire, formadas en vientos muy fuertes, traían porquería y media que enfermaban a la población. Lo que se hizo es recuperar toda esta parte del vaso de Texcoco para crear un cinturón de protección de la Ciudad de México. Natalia. Sí, con respecto también al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, es importante mencionarle sobre toda la audiencia que la Conagua, digamos, destinó ya parte del 70% del presupuesto que va destinado al agua para la construcción de este nuevo aeropuerto. O sea, toda la reducción que hubo del presupuesto al agua se fue para la construcción de un nuevo aeropuerto que solo utiliza el 3% de la población mexicana. Entonces, ahí también hay una diferencia, digamos, al gobierno mexicano no le importa en cuestión primordial pues el derecho humano al agua. Entonces también creo que es importante destacar que para las mega obras hay mucho presupuesto, para garantizar el derecho humano al agua no tanto. Y fundamentalmente, poniendo en contexto que esta mega obra a la cual se le asignó un 70% del presupuesto que se tenía a nivel federal para los temas del agua, se fueron a la construcción del aeropuerto, pero el problema no es la construcción del aeropuerto. Realmente México necesita infraestructura de comunicación. El problema está en que se está tapando y secando uno de los principales puntos de recaudación de agua para regenerar los mantos acuíferos de la Ciudad de México. Se perdió el contexto precisamente que tenía el vaso de Texcoco, todo este gran lago que a lo largo de prácticamente 40 años se fue logrando recuperar. Hay que recordar que desde 1970 se empezaron a destinar recursos porque se cayó en cuenta de que el problema estaba el vaso de Texcoco, solamente en 40 años empezaron a recuperarlo. Ahora parece que ya se les olvidó. Los mexicanos tenemos memoria muy corta y se nos olvida y nos volvemos a tropezar con la misma piedra. Natalia Lara Trejo. Estuvieron gobierno de la Ciudad de México, pidieron la intervención de la secretaria de gobierno para este tema del agua. ¿Qué les ha dicho el jefe delegacional? No ha dicho absolutamente nada. Tenemos ahí un tapón de comunicación. ¿Esa boca no es mía por lo menos? Pues hoy precisamente se llenó la delegación con volantes que dicen que el problema no es de la delegación, que el problema es de SACMex y Conagua y que los vecinos están a favor, digamos, de la administración de la delegación. Es la única respuesta por medio de volantes, lo firman los comités vecinales. Nosotros no sabemos qué comités vecinales porque los comités vecinales fueron a protestar hoy con nosotros, los que están en la colonia Jusco por lo menos. Entonces sale un desplegado que se llena por toda la delegación y esa es la única comunicación que hemos tenido por parte del delegado. ¿Quién es la diputada o los diputados que representan a la delegación Coyoacán y a este distrito? Pues a este distrito es Mauricio Toledo, del PRD, y la zona de Coyoacanes es Miguel Ángel Hernández, de Morena. A ver si está Mauricio Toledo, para que nos conteste la llamada, por favor, y si no, con Wendy González, que es la presidenta de la comisión. Mira, vamos a buscar a los dos diputados, bueno, obviamente tiene que haber la intervención del representante del pueblo, ¿no? Esperemos. Los diputados para ver qué cosa es lo que están haciendo al respecto. Ya hemos dado, a través de estos micrófonos, conocimiento de estas denuncias que están haciendo ustedes. ¿Qué es lo que están persiguiendo? Lo que nosotros queremos es prácticamente que se garantice el derecho humano al agua, un acceso equitativo del mismo. Nosotros hemos, como les comentaba, hemos revisado los pozos, el mismo SACMEC nos ha dicho que los pozos funcionan, entonces no sabemos a dónde se está yendo el agua si es que la distribución no está haciendo para nuestras colonias. Queremos ver, tenemos dos especulaciones que queremos que se nos aclaren. Una es que se va a los megaproyectos, porque los megaproyectos están sobre zonas que están dictaminadas como sin factibilidad hídrica, que es precisamente un mapa que hemos esquematizado. Entonces, todos los megaproyectos en Coyoacán están registrados en zonas donde el SACMEC ha dicho no se pueden construir viviendas. La otra que creemos es que hay un uso político del agua, y eso lo vemos porque las pipas de la delegación no son constantes en el número de folio. Realmente hay personas que reciben una pipa tres veces por semana y hay personas que reciben una pipa una vez al mes y eso si acaso, ¿no? O a personas que les toca el folio dos mil y van en el cien y jamás llega la pipa, pero al vecino que nunca pidió folio le están trayendo pipas constantemente, ¿no? Entonces, vemos que ese acceso, digamos, diferenciado del agua es lo que pensamos que puede haber un uso político de la misma. La de Adida Betinacos también a cambio de credenciales de lector, también las pipas se dan a cambio de credenciales de lector, y eso pues nos lleva a pensar que se manipula arbitrariamente el agua para que haya un uso político de la misma. Entonces, queremos resolver cuál es la causa, si es por los megaproyectos, si es por un uso político o qué es lo que está pasando. Bueno, pues ya está hecha la denuncia. Te agradezco muchísimo, Natalia Lara Trejo, por tener la confianza de acudir con nosotros y presentar el esquema de lo que está sucediendo con IACAN. Ingeniero Isidro Calzada Rodríguez, te agradezco mucho también por los comentarios y tus precisiones con respecto a este problema del agua en la Ciudad de México. Muchas gracias. Nada más quería agregarle un poquito. A ver, por favor. Yo estoy de la Colonia Juárez. Cuando autorizaron la construcción de la Torre Vancombe, se les dijo a la delegación y a las autoridades de que no había agua suficiente en la Colonia, porque ya teníamos un poco de desabasto. No nos hicieron caso. Ya funcionó la Torre Vancombe. Y en la Colonia… Aquí en Paseo de la Reforma y Lieja, ¿no? Sí, sí, pero sobre Hamburgo, atrás de la calle y atrás. En la curva asesina, le dicen ahora. Ahora sí. Sobre Hamburgo, usted ve en las mañanas, nada más de Lieja a Sevilla, como cinco o seis pipas echándole agua a todas las cárcamos o los edificios condominables, porque ya no hay agua. Ya hay en todos los edificios avisos con los vecinos que cierran las llaves porque como se va el agua y luego la van a rellenar en la madrugada con las pipas. Y además, algo que ha sucedido y que es conveniente que tomemos conciencia de ello, que los edificios que construyeron realmente son gigantescos. La cantidad de personas asinadas en un espacio tan pequeño requiere grandes volúmenes de agua y estamos hablando de millones de litros de agua por hora, no crea que en un día se consumen millones de litros. No, aquí se está teniendo la necesidad de más de un millón de metros cúbicos de agua que representan prácticamente mil millones de litros de agua al día. ¿De dónde la sacan si ni siquiera los espacios para almacenar el agua los construyeron? A la autoridad se le olvidó decirle a los señores que construyeran cisternas que pudieran almacenar esa cantidad de agua. Y este edificio de Bancomer, además, bueno, el gobierno de la Ciudad de México le regaló la mitad de la calle de Lieja, esta calle que está enfrente de la Secretaría de Salud. Bueno, era una calle donde transitaban vehículos que venían de la prolongación de Avenida Sonora. La mitad de la calle la cerraron y se la dieron para uso exclusivo de este edificio de Bancomer. Y como dice el dicho, poderoso caballero don dinero. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de que hayan estado con nosotros y le vamos a dar seguimiento al tema. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de...